de seguridad pública. En estos momentos pasa frente a Palacio Municipal méritos deportivos, el mérito deportivo vallisolitano es una manera de reconocer a quienes representan el deporte en nuestra bella ciudad de Valladolid, promoviendo el talento deportivo a través de sus habilidades, su constancia y su disciplina que los lleva a cosechar grandes resultados en el transcurso del año. Es por ello que hoy tienen el honor de encabezar este desfile del 20 de noviembre en la categoría del mejor deportista de alto rendimiento. Segundo lugar, Geraldine Pereira de la disciplina de taekwondo. Ganador absoluto, Víctor Méndez de la disciplina de halterofilia, mejor deportista de deporte popular. Segundo lugar, Izui Cortés de la disciplina de bolidor. El ganador absoluto, Axel Vega, el matato de la disciplina de fútbol. En la categoría, el mejor entrenador de alto rendimiento. Segundo lugar, el profesor Armando Madrigal de la disciplina de taekwondo. Y el ganador absoluto, el profesor Gilmer Aguilar de la disciplina de halterofilia. El mejor club o equipo de deporte en el municipio de Valladolid. En el segundo lugar, el equipo Tuzos de Pachuca, de la disciplina de fútbol. Y el ganador absoluto, el club de ajedrez Valladolid. Estos son los méritos deportivos que han pasado frente a Palacio Municipal, en esta calle principal. Gracias, gracias. Muy amables. Ellos llevan la representación de nuestro municipio en los diferentes lugares. Ellos son los méritos deportivos. Muy amables por participar y encabezar también este desfile.